Muchas gracias compañeros, en este momento nos encontramos ubicados desde la Secretaría de Finanzas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Básica de Honduras. En este instante su presidente, Juan José Martínez, nos detalla cuáles son las exigencias, Juan José. Buenos días y gracias a HCH porque siempre nos ha acompañado en nuestra lucha. Gracias al licenciado Eduardo y a toda su comitiva. El objetivo de este momento es que estamos aquí en esta representación de los docentes proecos en comisiones a nivel nacional para exigirle al gobierno, al Ministerio de Educación y al Congreso, primero, el Congreso que los autorice de inmediato la agenda de aprobación del decreto que nos da permanencia a todos los docentes proecos a nivel nacional que tienen calificación académica y que estamos aquí en finanzas para exigirle que el decreto que fue presentado en el Congreso Nacional de Nivelación Salarial, que ellos den una respuesta contundente el día de hoy. También vamos a pasar por imprema porque los deducen y desde el 2015 no aparecen nuestras cotizaciones a nuestro favor. Ya que el imprema, al no estar en las cotizaciones, entonces ellos no nos dan los derechos que necesitamos. Entonces exigimos al presidente de la República que nombre una comisión de inmediato para que nos puedan atender y resolver desde una vez por toda esta situación. Nosotros no queremos exponerlos ni queremos hacer esto, pero estamos en calamidad doméstica y necesitamos que los atienda, por favor, señor presidente, nombre una comisión, vía Congreso, vía finanzas, vía ministro de Educación, para que los resuelvan una vez por todas y los vamos tranquilos a trabajar, porque nosotros estamos trabajando, estamos cumpliendo, siempre hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, pero cúmplalo, señor presidente. ¿La nivelación de cuánto dinero sería cuando ya se está hablando y de cuántos maestros? Bueno, somos 6.619 maestros a nivel nacional y dentro de esos 6.000 habemos 4.900 aproximadamente licenciados que estamos solicitando la nivelación salarial de unos 17.300 lempiras que ganan los interinos, porque ya tenemos todos los requisitos para que los puedan dar esos derechos. Gracias, Juan José Martínez. Miren, acá han traído varias pancartas que dicen sin permanencia, no cotizo. Por acá también dice, acusa de la COVID-19, hay muchos docentes, ProEco han muerto y sus familias han quedado desamparadas por no tener permanencia laboral. Y así, representantes de todo el país, de los maestros ProEco, han llegado hasta la Secretaría de Finanzas a presentar varias exigencias a esta hora del día. Compañeros, en cámara de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez. Gracias.